Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Nembo. Dembo, 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 me vuelve loco bailando el Nembo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Nembo. Dembo, 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 me vuelve loco bailando el Nembo. Ella me quiere y yo la quiero. Me vuelve loco bailando el Nembo. La noche en mi cama la deseo. Me vuelve loco bailando el Nembo. Uchi, cada, palen, cegas, ellos no paran de mirarnos Dame un beso, tuyo, eso, pa' que ellos no paren de envidarnos Cuando se enteren que eres mía, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder, yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder, tú serás mía si vuelves a nacer A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por, se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior, activa a todas sus amigas con gol La bebecita de Belin, vive de Vicky, fuma marihuana y también se mete Vicky Siena bella con la Vicky, toda la Vicky, Vicky El neyacito a ella, aquí está Amity Le viene el link, le mete el Vicky Fuma marihuana y cuando se mete Vicky Siena bella con la Vicky, toda la Vicky, Vicky El neyacito a ella, la nativo con mi Vicky Baby toma, dos jolly, tengo un paso de lindan, toma vueltas que el matín En la cama, ella tené el swing, con el pelo sacaquín Mena la sudando vueltas con mi queen, me la mide pita pelotín Vicky toma, toma, taqueta le coma, ojo chiquito pa'l taqueta en otro idioma Dos exposiciones parecen de broma, a mí me encanta cuando el cama pa' que el Vicky me la coma Le mete el link, le mete el Vicky Tema marihuana y cuando se mete Vicky Yo me había visto un caballero Pero eso no te hará que yo llegue primero Sé que te va a ver bien pero que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente en la Hawaii de vacaciones mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, como te vas pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente en la Hawaii de vacaciones mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, como te vas de mí pero te haces mal Porque el amor no se va a contar con nada, con nada, con nada, con nada Yo no te estaba buscando, eh Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Como me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo un buen pa' atrás Yo le dije lento y me hizo pa' atrás Yo sé que lo notó y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo pa' atrás Él me invitó a salir a bailar Un perrito de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a un perrito No pude, no, le decirle que no A la 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 Bebecita, qué pasó Que son tus ganas de pelear Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Mais calma, c'est un monde libre Je suis pas épeado, j'en sais plus jamais J'aurais t'abiché, j'ai pas un déjeuner D'après les rumors, tu m'as eu dans ton vie Oh, ya, ya Tú solito te matas Pensando que tengo gata que mata Y que me la paso de fiesta Oh, ya, ya Ya, pa' atrás Si pa' acá no va a atrás, ya Yo, un gato a la biblia Y ya, ya, ya Bágale bebé, esto no lleva na' Esto es pelear, no me gusta na' Si quieres mandame location pa' la mierda Y si me pierdo pa' la ruta, te doy la Te quiero, tú te doy, cora' Soy sincero y no lo voy a decir Tan a los que no llenas Por así soy yo aquí, ve Si me creía, te olvide Pelea tanto por TVT Deja la película, bebé Y si tú salgo de la biblia Por tu mente Y yo ya no le maté a salir Y tu trauma Todavía piensa en ese interno Son sonidia, espasón, saca Calla, llame, se va pa' la calle En busca de un gangueo Y se va pa' la calle En busca de un gangueo Y se va pa' la calle Donde ponga música Y ajuca y volteeo Y se va pa' la calle En busca de un gangueo Ella no quiere amor En esta puerta pa'l perreo Ya llegó depresiva Pero le pusieron cusa Ay, qué sorriso de eso Todo lo abusa Se le quemó en la boca Y en la botella abusa Dice que se rebe Y por ese cabrón de cusa Como te pusiste esos jeans Así que mi mente maquina No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Si te lo quito, bota poquito Que la música sea tu quito Tú pillado a ti como perrito Siempre discusión me era un cabojito Y yo púntale la esquina Y cuando no se moja Sucion como Luigi Y se me sonroja Siempre hay que ella me explica La viejo coja Terminamos y yo la mojita que la aula Ese mago tan apretado Que estés de aguado Que te lo sé demasiado Que te poseía Porque estés un pulón demoniado Quiero muchas veces Pero no te ha dicho que te he dado Un secreto pa' muchacho Y yo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo Te lo digo Como Paco Like it's on me Like it's on me Mami Si quieres voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami no me digas que no Si sola has chupiado el trueno Mami Si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime tú Yo le quiero Oh I have no Yeah Oh Baby Dime tú Y yo todo Me sento Mami Mami Te cuento así Cállame en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás Estoy en Cinco Sé que todo eso Popo Sopate a los mismos Y que tú que eres oscuro Que te he puesto Pa' que te diga Sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo Si no es visto formal Pero también le tendré que contar Que por popo Y por tierra Voy por cielo Y por mar Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio Porque I don't wanna be Si no sé dónde estaba Es que estaba por Madrid Yo soy así Y que Me fui Ella es una bebé Baby Una bebé leche Se menea como loca Porque yo se la hecha Le encanta Me he hecho muerte sin que me aguanta Ella es mi planta Y la boca se la va Y pero no te peche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un cocodrillo Yo lo que soy un cocodrillo Y la boca se la doy Y la boca se la doy Pero no te peche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un cocodrillo Yo lo que soy un cocodrillo Baby Y la boca se la doy Y una bebé Yo una bebé Yo una rodilla Ese milagro Baby Yo soy un perre Y alagro Y la boca tuya Yo un perre Y bailo Y bailo Y bailo Y bailo Pues peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó Miguel, si le digo que una tupa tiene ahora es aburrido Que no puede sentir, lo que es un día contigo Yo me agoté todo, pero por nada lo olvido Mi curta sigue y en el final lo consigo Nos hicimos mal de los también, yeah Lo hacía pendiente a cada dos Porque peleábamos y arreglábamos con sex Tengo la video, eso que grabábamos Así que no entero, no bien que la pasábamos Cuando a café lo hacíamos en el baño Cuando salga de la vela, tú lo tiras, me te extrañas Ahora tienes como fruto, algo malo, yo se te extrañe Si yo estoy mejor, no te voy a meter a engaña No te voy a dejar que tu sexo lo extraña Pero tu amor merece mucho daño, 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 daño Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te amo como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te amo como yo, 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 yo Ella dice que te quiere, yo, 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 yo Si la gata baila en la pista fabuloso, si la gata baila en la pista fabuloso. Si la gata baila en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Voy allí en tierra aunque no hay valodio, hay funerarios en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Voy allí en tierra aunque no hay valodio, hay funerarios en mi dormitorio. El color de María Coqueta quiere la combi completa. Mientras me baila yo quemando una seta, hoy caímos las maletas. En las botellas con velitas quemamos la discoteca. Son Penny, la Luisa es mi freni, son Birky y Chianti igual que en la Teni. Versace, Obuchino, JCPenny, pues déla a ti como vamos pa' Renni. Luego pa' mi calle, te doy la champaña mientras que te baña con la mente dañada. Ya le ponte ready, ya pa' la maraña, que tal se pone callo dándose caña. La gata baila en un disco fabuloso. Ellas anguejan con los poderosos. Le gustan las movidios, maquiosos. Un día que no encuentro pa' ti como soy.